Sergio Raúl Vargas, senador de Argentina y presidente del bloque La Libertad Avanza, fue el protagonista del foro La Región del pasado viernes. Como miembro del partido del gobierno y alto cargo en la provincia de Buenos Aires, en su ponencia ofreció un análisis sobre la situación socioeconómica del país, tras diez meses bajo la presidencia de Javier Milei. Milei inició una campaña muy, yo diría, muy particular. liberal, empezó a aparecer en los medios con las teorías liberales, en mi ley es liberal libertario, es decir, está hacia un extremo de lo que es el liberalismo, y empezó con un eslogan que era el anarcocapitalismo, es decir, la eliminación del banco central y una mínima participación del Estado en la cosa pública. era muy llamativo cómo a medida que él aparecía en los programas políticos de la televisión y en otros programas periodísticos, cómo en las encuestas él iba aumentando su nivel de conocimiento y su nivel de aceptación.